El gran aporte de Juan Bautista Alberdi con el crimen de la guerra fue proponer que la llamada razón de estado fuera sustituida o al menos complementada por un nuevo paradigma para la conducción y la valoración de las relaciones internacionales. Me atrevo a llamarlo la razón humana, es decir, poner a las personas en su individualidad como un eje para que los estados interactuaran entre sí y resolvieran sus eventuales conflictos. De este modo, se adelantó a muchos teóricos en el avance del derecho internacional, en particular la justicia penal universal.